bienvenidos un día más a la defensa de maría y bueno aquí vengo con otro vídeo en este caso os comparto una rutina pues de recoger mi casa rápida porque la verdad es que este mes he estado sin tiempo ninguno de ahí que os haya tenido tan abandonados porque la verdad es que este mes todas las semanas he tenido citas de revisiones médicas de del embarazo mi niña la he tenido por lo menos 15 días malita o sea que no me ha dado la vida mucho llevaba ya bastantes días con este vídeo grabado y digo se lo voy a editar y se los voy a subir y nada espero que que bueno que encontréis el entretenimiento que buscáis y la motivación para hacer vuestras cositas conmigo así que animaros y acompañarme que empezamos y bueno yo siempre empiezo por la cocina ya me veis habitualmente en mi vídeo que yo normalmente a ver yo creo que casi en todas las casas cuando te levantan lo primero que hace es meterte en la cocina y ya una pues entre que prepara el desayuno entre que va pegando más notazos para recoger en fin bueno lo primero que hago ahora en mi nueva rutina es por supuesto que ya me habréis visto en la imagen anterior preparar el pan porque el pan me lleva unas tres horas prepararlo entonces lo que hago es poner la panificadora cargo los ingredientes y ella solita ya se encarga de a las tres horitas tenerme ya una buena hogaza recién horneada de pan lista para comer y bueno lo segundo que hago normalmente es sacar el lavavajilla porque yo procuro cargarlo por la noche o por la tarde noche porque yo la mayoría de veces hay no siempre es así hay veces que saco un poquito de energía y recojo los cuatro platos de la cena pero normalmente como en la cena son ya cuatro platos porque yo me recojo la cocina ya por la tarde y dejarme los comentarios si queréis ver una rutina mía de tarde y bueno lo que hago normalmente es ya recogerme pues hoy la tenía la verdad bastante sembrada ahí la podéis ver no siempre dejo las cosas igual pero la verdad es que por la noche ya yo la verdad es que no tengo ganas ni de morirme ya casi entonces la verdad me lo dejo para por la mañana me coincide que casi siempre tengo el lavavajilla cargado para empezar a lavar y la verdad es que a mí yo no sé pero a mí en la vajilla es que no me cabe todo o yo ensucio más cacharros de la cuenta o no sé lo que me pasa la verdad entonces bueno normalmente lo tengo siempre por la mañana ya para sacarlo otra cosa que a mí me da un coraje tremendo no sé a vosotros es que el lavavajilla mío pues tarda la misma vida en secarse yo anteriormente tenía otro lavavajilla y yo cuantito que terminaba el ciclo la verdad es que las cosas salían sequísimas y yo ya lo podía guardar nada más terminar pero este la verdad es que lo estoy odiando lo estoy odiando a muerte porque la verdad es que salen las cosas súper mojadas entonces lo tengo que dejar sacando el vapor mucho tiempo de ahí que lo deje que procure dejarlo de noche y ya durante la noche pues ya sale todo el vapor lo dejo abierto cuando ya termina y se queda toda la noche ya escurriendo y por la mañana ya todo está seco porque la verdad es que veréis lo odio eso de tener que sacar la lavavajilla y tenerme que poner a secar cosa por cosa no hay cosa que me mate a mí más vamos entonces bueno de fondito vais a escuchar a mi niña toser porque todavía no está recuperada del todo y bueno la tengo aquí conmigo y nada ya seguidamente una vez que ya tengo todos los platos y todas las cosas sacadas del lavavajilla pues ya lo que hago es cargarlo yo normalmente procuro a lo mejor si tengo muchas cazuelas muchas sartenes pues no lo que hago es a lo mejor fregarlo a mano para que no me ocupe todo el lavavajilla porque es que a mí yo esto de tenerlo que cargar durante el día y que me coincida con la noche ponerlo y que no tenga nada en la cocina la verdad a mí no se me da porque pues no sé ya os digo que es que yo creo que yo ensucio más cacharro de la cuenta no lo sé la verdad entonces bueno pues nada ya lo que hago es irlo cargando hay veces que si lo cargo hay veces que si yo veo que voy a tener para poner una máquina pues lo que hago es cargarlo del todo y ponerla y ya durante el día lo que hago es pues que nada cuando termina ya la la vuelvo a vaciar de hecho yo digo una cosa ha habido veces que que la verdad es que he tenido que poner dos lavavajillas al día según lo que haya si he cocinado cositas de esta hombre por supuesto cuando os he grabado los vídeos estos de mil pre y demás esos días sobre todo tengo que poner dos lavavajillas porque claro no me cabe todo en una porque se ensucian bastante cacharro así que nada ahí colocando ya los cubiertos y demás que esto en un principio a mí en mi lavavajillas este sistema de los cubiertos porque el anterior que yo tenía era de cesta y me pareció muy novedoso pero tengo que deciros que ahora a día de hoy me parece un coñazo la verdad porque te llevas tres horas colocando ahí cucharitas y a mí para mí el tiempo es oro y entonces la verdad es que me mata pero bueno es lo que hay esto estas cosas son así muy monótonas muy rutinarias y en fin es lo que hay así que nada y ya pues nada esas cazuelitas como veis ya he cerrado la máquina y lo que voy a hacer es pues fregarlas a mano pero vamos que hay veces que como me pille de otra manera lo que hago es meterlas dentro si veo que voy a llenar la máquina la voy a tener que poner las meto dentro y me quito contra más cacharros de encima mejor la verdad y y y y y y Gracias por ver el video. Y bueno, ya por último, una vez que ya me tengo todo recogidito ya, me gusta darle una buena pasada a todas las encimeras. Y bueno, utilizo, ya sabéis de anteriores vídeos, que me gusta utilizar el vinagre de limpieza. Yo cojo una botellita con pistolilla y pongo una parte de agua, otra parte de vinagre y una partecita de jabón de platos. La verdad es que es una mezcla que me resulta bastante bien. Bueno, no deja olor porque una vez que se seca el olor a vinagre desaparece. También, si queréis, yo a veces lo hago y le pongo unas gotitas de aceite esencial de limón o del de vuestra preferencia o del que yo quiera oler en ese momento. O según la estación del año, yo normalmente los olores veréis, a medida que os publique vídeo, veréis que yo soy un poquito maniática con el tema de los olores. Y es que yo soy asmática, soy muy alérgica y la verdad es que no tolero mucho los olores ni a perfume. Por ejemplo, los olores, este tema tan candente que hay de los olores a suavizante, que queremos todos que la ropa nos salga. Bueno, pues yo sí, al contrario. A mí me gusta que la ropa huela a limpio, pero que no huela a nada. Que más que a nada, bueno, que salga con su olorcito, pero sin ser un olor que yo tampoco quiero que me dure el olor tres semanas en el armario. ¿Me entendéis? Porque la verdad es que a mí los olores dulzones, por ejemplo, no me gustan. Me gustan los olores frescos y veréis, tengo un problema con el tema de olores y el tema de productos. Porque la verdad es que en este caso los desengrasantes que venden, tipos para la cocina y demás, yo es que casi no aguanto ninguno. Yo antes usaba uno que era el del Mercadona, este que huele a Marsella y ese mira. Ese casi lo podía tolerar porque era un olor, bueno, pues a limpio. Ese olor pues me transportaba al tema de la ropa limpia, ¿no? Porque yo me he llevado bastante tiempo usando detergente en polvo para la lavadora con olor a Marsella. Y me gusta bastante ese olor. No me disgusta, pero la verdad es que pues desde que descubrí esta mezcla, me gusta muchísimo más. A mí me deja todo muy desodorizado, muy desengrasado y la verdad es que una vez que se seca no huele para nada, para nada a vinagre. Bueno, y aquí como habéis podido estar viendo, mientras que os hablaba del tema de productos suavizantes y productos de limpieza en general, así un poquito con los olores, pues lo que estoy haciendo es organizar un poco el rinconcito este que tengo aquí del café. Bueno, yo le llamo mi rincón cutre de café, ¿vale? Porque yo lo intento tener ahí un poquito más descentado con los botecitos de cristal y demás. Pero bueno, tengo en mente y bueno, tengo en proyecto pues arreglar ese rincón, pero es que tengo que arreglar tantas cosas en la casa que bueno. Entonces nada, lo que estoy haciendo es limpiarlo todo muy bien porque ese rincón, eso coge al día pues un montonazo de no suciedad, pero sí está siempre lleno de café y a mí pues no me gusta, no me gusta que se esté viendo ahí los churretes de café pues todo el día. Y la verdad es que me llevo pues todo el tiempo ahí que es que hay que darle a eso todos, todos, todos los días. Y para tenerlo perfecto incluso habría que darle dos veces al día porque nosotros tomamos café por la mañana. Bueno, yo recientemente estoy tomando café ahora porque yo me he llevado bastante tiempo pues como los primeros seis meses del embarazo que no he tomado café. Porque la verdad es que no me daba, no me repondaba ni el olor ni me daba asco, pero no me lo, no me apetecía la verdad. Y aparte con las calores, a mí la verdad que con el calor no me apetece beber nada caliente. Entonces pues nada, ahora sí que tomo café, pero bueno, mi marido toma café unas dos veces al día por la mañana y luego después del almuerzo. Y bueno, pues la verdad es que pues se ensucia la verdad. Y nada, y aquí ya por último lo que hago es meter en el cubito pues la valleta. Yo normalmente aquí no utilizo cubo, pero se me ha roto recientemente lo que es el tapón del fregadero. Tengo que reponer uno porque a mí me gusta echar las valletas, me gusta echarlas pues en lejía, la verdad. Yo cojo el hervidor de agua, aquí ya las había tenido remojadas y lo que hago es coger el hervidor de agua, poner el agua a hervir y con el agua súper súper caliente y un chorreóncito de lejía, que puede ser un taponcito nomás, pues las pongo ahí un buen rato hasta que sueltan toda la pringue de la cocina y toda la suciedad que eso va acumulando. Y la verdad es que se quedan bastante bien. Que a lo mejor no conserva mucho la microfibra, pues sí, ¿qué queréis que os diga? A lo mejor la valleta ya una vez que la he remojado en lejía así unas pocas de veces, pues a lo mejor ya pues no, pero a mí me da igual, la verdad. No es una cosa que yo tenga mucho problema con eso porque yo lo que quiero y mi prioridad es que las valletas permanezcan limpias. Y no sé si a vosotros os pasa, pero yo empecé metiéndolas en la lavadora y claro, según la etiqueta, pues no le puedes poner una temperatura superior, creo que a 30 grados. Y la verdad es que a mí a 30 grados, a lo mejor es que yo pues las valletas las utilizo de más o a lo mejor no sé, pero a mí la verdad es que no se me quedan limpias. Y a mí me gusta que la valleta de la cocina esté impoluta, la verdad, que yo la lave y que no se le quede nada. Y entonces es el único sistema que he encontrado, dejadme vosotros en los comentarios cómo lo hacéis ustedes y la verdad es que es el único sistema que he encontrado en donde la valleta se me queda súper impoluta como si la acabara de comprar, la verdad. Bueno, y aquí ya una vez habiendo terminado con la cocina, ya me paso lo que es al salón comedor. Yo tengo las cosas en la misma habitación y aquí, bueno, pues nada, repasar la mesa que es donde comemos. Y la verdad, pues un poco de lo mismo, igual que la cafetera. Esto pues todo el día hay que estar dándole aquí porque, bueno, mi niña hay veces que también se pone ahí a jugar pues con el maquillaje, con la plastilina, con las cosas. Y la verdad es que hay que estar pues todo el día dándole al hule. Es un, vamos, el mantel que tengo puesto es un hule, lo que pasa que es como texturizado en tela y la verdad es que es bastante mono y me va muy bien. De vez en cuando yo lo que hago es que más o menos una vez a la semana lo meto ya en la lavadora. Yo le doy con el desengrasante este que utilizo para la cocina, pero ya cuando lo veo que ya lo hemos tenido dos o tres días puesto, lo que hago es que lo quito y lo meto en la lavadora. Y la verdad es que me va bastante bien. Ponía que era antimancha, bueno, yo no diría tanto, tanto como antimancha no es. La verdad, hay que refregarle bastante para quitarle alguna manchita que se haya quedado pegado de comida o de plastilina o de lo que sea. Pero vamos, en la lavadora sí que es verdad que sale bastante limpio. Y nada, ya lo que hago es repasar un poquito el polvo, que aquí lo estoy repasando con el plumero, porque la verdad es que este día tenía bastante prisa y no me podía yo poner muy meticulosa a limpiar así el polvo. Pues de la manera que normalmente lo limpio, que de normal yo le tengo que pasar un trapo mojado o una valletita mojada y luego ir secándolo para que quede bien. Bien, aquí lo que hago es eso, pasar el plumerito un poquito para quitarlo más gordo, porque bueno, el plumero, la verdad, yo no soy muy fan del plumero, la verdad, ahora sí porque es lo más rápido que encuentro y lo más cómodo a mi estado. Porque la verdad es que ya me va costando la misma vida agacharme y demás. Aquí me veis muy ágil, aquí a cámara rápida, pero la verdad es que me cuesta bastante trabajo porque digamos que he echado la barriga muy pronto y me cuesta muchísimo trabajo ya hacer según qué cosa. Entonces nada, pues elegí el plumero porque es lo más rápido, pero a mi modo de ver también pasa eso, que bueno, sacude muy bien el polvo, pero lo que pasa es que también el polvo luego se mueve más por toda la habitación y vuelve a posarse. Y eso en los muebles oscuros, sobre todo los que yo tengo, se nota pues desde lejos. Y aquí nada, otro básico del diario es aspirar la alfombra porque bueno, mi hija se lleva prácticamente tirada ahí todo el día jugando. Y la verdad es que pues tengo que tenerla pues bastante limpia, bastante aspirada y libre de polvo. Entonces bueno, pues nada, ahí simplemente voy pasando con la aspiradora y de vez en cuando también le hago otro mantenimiento con otra aspiradora que tengo que friega con agua, que ya en algunos vídeos me la habréis visto. Pero bueno, en esta ocasión utilicé esta aspiradora que es la misma que tenemos, que también la habréis podido ver en otro vídeo de cómo arreglamos la parte de la azotea, que tenemos césped artificial. Y bueno, esta es la que tenemos casi siempre arriba. Lo que pasa que yo ahora me la he bajado porque es mucho más cómoda para mí y la verdad que aspira súper bien. Tiene bastante fuerza y deja el suelo muy, muy, muy bien. Y bueno, ya una vez que tengo la aspiradora en mano, la verdad es que lo que más cuesta trabajo de la aspiradora, más si tenéis la que yo tengo. Que es un poquito, la verdad, a ver, es cómoda porque yo la voy, tiene unas ruedas y va la verdad súper bien. Pero hombre, como más comodidad sería una inalámbrica, pero bueno, todo llegará con su tiempo. Entonces pues la verdad, claro, tienes que ir bregando con la manguera esta y con el cable, pues un poquito un coñazo, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Entonces bueno, una vez que tengo ya la aspiradora en la mano, la verdad es que aprovecho y voy aspirando por todo donde voy pasando, la verdad. Ya me gusta aspirar en la cocina, también después aspiraré la entrada y en fin. Ya una vez que tiene una ya la aspiradora sacada, pues ya hay que aprovechar. Bueno, y ya con el salón y la cocina ya recogidito, ya paso lo que es a la habitación principal, a hacer la cama. Y bueno, pues un poco más de lo mismo. Aquí la verdad es que, bueno, yo el cambio de sábana suelo hacerlo, como ya os he comentado en algunos vídeos, pues de normal una vez en semana. Pero es verdad que en verano, pues la verdad, las tengo que cambiar dos veces a la semana porque pues con el calor y con todo esto, pues la verdad se ensucian muchísimo más las sábanas. Así que bueno, aquí todavía tenemos un calor espantoso, la verdad, porque es que aquí en Sevilla, bueno, yo creo que generalmente en Andalucía y bueno, y en algunas otras partes. Pero aquí la verdad es que todavía tenemos un calor horroroso, la verdad. Y otra cosa peor es que no cae nada, 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 nada de agua. Vamos que las lagañas no las vamos a tener que quitar este año a puñetazos, como yo digo. Entonces nada, pues aquí también, como me veis, ya he estirado las camitas, estando estirando la cama mía, bueno, del dormitorio principal y aquí pues la de mi niña. Y la verdad es que, bueno, a mi niña se la tengo un poquito más vestida, pues para que quede el cuartito así más mono. Pero la verdad es que mi marido es muy caluroso, yo también estoy bastante calurosa ahora con la barriga. Y la verdad es que, como habéis visto, yo en mi dormitorio lo que tengo es la sábana pelada. Vamos, que no he puesto todavía nada porque la verdad es que aquí es que hace un calor tremendo, como para ponerle a la cama también más ropa. Ya la sábana a veces te estorba, pues contra más, vamos, es horrible. Yo la verdad estoy esperando con desesperación el cambio de hora, a ver si puede ser que con el cambio de hora, pues el tiempo nos dé un poquito de tregua y refresque un poquito, la verdad. Porque es que ya os digo que es un calor que ya no pega, la verdad, es que ya no pega. Y bueno, como os comentaba anteriormente, pues lo que he estado haciendo ahí es repasar también esa parte que es la entrada más o menos de mi casa y también la aspiro. También aspiré las habitaciones y los baños, lo que pasa es que ese clip, pues la verdad, no sé por qué, por alguna extraña razón, no se me grabó y por eso no sale en el vídeo. Pero vamos, como os decía anteriormente, yo ya aprovecho que tengo la aspiradora en mano y voy por toda la casa. Además, los baños también es una cosa que también hay que aspirarla casi a diario para tenerla en condiciones. Y bueno, aquí ya había vuelto de recoger a mi niña del cole, que ya estoy, me veis con otra camiseta incluso. Y bueno, pues la verdad es que ya habiendo llegado, ya había terminado el pan y ya me disponía a sacarlo para que enfríe y para tenerlo listo para comer. En este día no os he grabado comida porque la verdad es que, como os he dicho antes, he andado bastante aratareada este mes y la verdad, y estas semanas han sido caóticas porque he tenido también a mi niña, la verdad, malita y todavía no la tengo bien del todo. Y bueno, este día tiramos de sobras que tenía yo en la nevera, así que por eso no os he grabado ninguna recetita. Pero bueno, espero incluiros, tengo pendiente de grabaros varias recetas que me habéis pedido de vídeos anteriores, bueno, de compras y demás, que os he hablado de algunas cositas anteriores que tengo pendiente de grabaros y no os preocupéis que os las grabaré. Y bueno, pues nada, este día ya no me dio tiempo a más y la verdad es que, bueno, espero que os entretenga, que os sirva, que os motivéis sobre todo y nada, mandaros un fuerte abrazo y que el próximo será pues más y mejor que deciros. Entonces nada, nos vemos como siempre en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!